Música Me verás y me verás volver Son lo que he hecho es por tú Cantaré en esmolde el son Los pilares del cuento Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás Hasta mí Música Bebe el sol que te vio nacer La verdad te da vida Y juega a ser un amante fiel Tiene el senso tu irás Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás Hasta la rada Música Será tu vida Y su efecto Haz que tu arte Nos deje boquiabiertos Será tu vida Y su efecto Haz que tu arte Nos deje boquiabiertos Música 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 Cantarás Y verás volver El pasado a tu cuarto Sabrás Sabrás Si vestirte o no La razón Será en vano Y volverás 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 Y eso será Música 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 Será tu vida Y su efecto Haz que tu arte Nos deje boquiabiertos No se que boquiabiertos Será tu vida Y su efecto Haz que tu arte Nos deje boquiabiertos Será tu vida Y su efecto Haz que tu arte Nos deje boquiabiertos Y su efecto En Y El problema El problema